¡Hola que tal amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, este no es dentro de la sección de subiendo brawls, ya sabéis que estamos subiendo algunos brawls a 500 copas. Este es un vídeo totalmente diferente porque he visto el nuevo aspecto de Jessy Mapache y me ha parecido super chulísimo y creo que me lo voy a comprar, así que bueno, vamos a cambiar de pantalla y vamos a ir viendo primero cositas, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí en el juego, como siempre chicos, recordaros suscribiros y activar la campanita y seguirme por las redes sociales que las tenéis aquí abajo y sobre todo utilizar código gisena que lo tenéis aquí arriba en la tienda. Nos vamos a ir a la tienda, como veis se borra los 7 días, ahora mismo no me estoy apoyando a mí misma, así que nos tenemos que ir al final de la tienda y escribimos Ixena, ahí estamos para apoyar. Ahora sí, ahora sí, en la parte superior, tienda, apoyas a Ixena y ya nos podemos venir a coger cosillas. Bueno, para empezar vamos a recoger lo que nos dan gratis de Bull, ahí tenemos para subir a Bull y bueno, pues este vídeo es prácticamente por Jessy. Sí, sí, o sea, me parece una pasada, me gusta muchísimo este nuevo aspecto que han sacado para Jessy, me apetece muchísimo comprármelo, no tengo gemas, voy a tener que meter pasta, sí, lo sé. Pero antes de nada quiero probarlo porque dice que que trae, trae el nuevo aspecto especial de Brawl, efectos especiales, animación especial y textura especial. Así que como todo lo podemos probar antes de comprarlo, vamos a probar a Jessy, vamos a hacer pues en el campo de entrenamiento o en la cueva de entrenamiento que llevan ellos y vamos a ver, es que fijaros que chula, es que además dispara como un cañón y fijaros la bola que va rebotando, fijaros que es que de una casi llego a los tres, bueno, este no llega y aquí ya puedo soltar la habilidad y ahí se queda disparando mi mini yo. Pero no me digáis que no está chulo, me encanta el aspecto y lo quiero, lo quiero, o sea que bueno pues me lo cogeré, me lo cogeré, voy a venirme para acá a ver qué hay por aquí. Vamos a dejar este ahí disparando y fijaros, bueno este, voy a necesitar ayuda, voy a necesitar ayuda para tumbar a este, este es súper grande, súper grande. Bueno, para probar y para ver cómo dispara y para ver el aspecto, está súper chulo, fijaros este va más rápido, me lo compro chicos, me lo compro. Además he visto, he visto que, venga vamos a salir ya, he visto además, cuesta 150 gemas, eso sí, ¿vale? Pero he visto que además está esta oferta por 5,49 que trae 3 megacajas, así que me la voy a comprar, voy a abrir las megacajas, me van a dar las gemas y de esa manera vamos a tener gemas suficientes para comprarnos el aspecto de Jessy. Así que chicos, todo eso en este vídeo, vamos a ver, traerme suerte por favor, traerme suerte a ver que me tocan en estas megacajas, vamos a comprarlo. A compra realizada. Aquí está la compra realizada, todo listo, aceptar y aquí llegan, llegan las gemitas, llega el dinerito y vamos a ver que me toca, por Dios, que me toque algo guay, que me toque algo guay. Ahí vamos a ver, tocamos, más monedas, puntos de fuerza, brook, fuerza para cal, fuerza para col, fuerza para bull, ¿vale? Más, 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 venga. Otra cajita, monedas, además las monedas me vienen muy bien porque quiero subir ahora de fuerza, que justamente además a Jessy tengo puntos para subirla de fuerza. Cal, más puntos para Jessy, ¿vale? Y me parece a mí que no me va a tocar nada del otro mundo, pero bueno, puntos de fuerza, puntos de fuerza, puntos de fuerza. De ahí no nos salimos chicos, ¿eh? No salimos de los puntos de fuerza. Esto es lo que hemos conseguido en las cajas y tengo ya 204 gemas justo para comprarme, justo para comprarme el aspecto de Jessy. Sí, aquí tenemos a Jessy Mapache chicos, mola muchísimo, me encanta, o sea, me encanta el trabuco que tiene ahí en forma de tronco, mola cantidad. Y nos vamos a venir porque obviamente la tenemos que utilizar. Ahí está, vamos a ponerle su nuevo aspecto y además vamos a aprovechar para mejorar, que como os dije, tengo para poder mejorar puntos de fuerza. Vamos a seleccionar. La tengo a fuerza 6, rango 10, con lo cual también puedo aprovechar y empezar a subirla dentro de la serie que ya sabéis que tenemos aquí en el canal de ir subiendo Brawls. Y yo creo que lo mejor es que nos echemos una partidita, ¿no? Venga, vamos a echarnos una a supervivencia a ver qué tal se da. Vale, estoy por aquí arriba. Y por aquí veo que está el primo. Casi, 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 viene a por mí, viene a por mí, no, 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 vienen entre dos, me van a dejar. Claro, es que aquí lo suyo ahora, ¿eh? Lo suyo, te voy a dejar aquí un regalito por si acaso. He aprovechado y ya que había machacado un poquito al primo, he ido yo detrás y le he terminado de reventar. Bueno, he utilizado ahí la habilidad para nada, pero bueno. Vamos a buscar otra cajita. Mira, por aquí veo a alguien que está super tocado. Ahí está, fuera. Fuera, fuera, fuera. Ya, aprovechando la debilidad, aprovechando la debilidad de otros, voy yo y arraso. Vale, solamente quedan tres Brawls. Solo quedan tres. Ay, 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 que me dan, que me dan, que me dan, que me dieron. Ay, me dio desde lejos con un hilo de vida que me quedaba. Bueno, a ver, no lo he hecho tan mal, ¿eh? He quedado tercera, he quedado tercera, he sumado siete copitas. No he quedado tan mal dentro de que me he arriesgado muchísimo, muchísimo. Pero bueno, es lo que hay. Venga, vamos a echar otra, vamos a echar otra. Vamos a echar otra, que a mí es que esto es un vicio. Cuando me pongo a jugar, quiero ponerme a subir y subir y subir. Vamos a jugar otro par y abrimos esas cajas que he visto que tengo por ahí ya para abrir también. Y así aprovechamos y lo dejamos ya todo abierto y a ver si me toca algo guay. Hace mucho que no me toca nada guay en cajas, ¿eh? Ya os lo digo también. Hace mucho, mucho que no me toca nada guay. Así que yo creo que ya va siendo hora de que toque algo super. Uy, por aquí veo que disparan. Por aquí veo que disparan, me voy a alejar. Me voy a alejar porque es que, además, es que yo con los mandos estos, se me queda el dedo... O sea, lo hago... Juego mejor desde el móvil, pero desde el móvil no puedo grabar. Entonces... Ay, 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 que viene uno de seis, viene uno de seis, viene uno de seis y me va a matar entre los dos. ¡Ay, entre los dos, me va a matar entre los dos! Lo he dicho. Lo he dicho, entre los dos me han machacado. Lo que os decía, que juego mejor desde el móvil porque como es más pequeño muevo mejor los mandos. Cuando tengo que grabar vídeos, como juego desde la tablet, se me queda ahí el dedo como enganchado y me cuesta deslizarlo. Pero bueno, no está mal. He conseguido sumar una copita, que tampoco es que sea gran cosa, pero es lo que hay, chicos. Vamos a intentar jugar otra, a ver si consigo sumar una cajita más. Y si no, pues bueno, ya sabéis que tampoco mis vídeos los hago muy largos para que luego no os canséis. Así que si no conseguimos subir para abrir otra cajita más, pues con las que tenemos hasta ahora, las abrimos. A ver, que está aquí Alina. Que Alina además tiene más fuerza que yo, así que no lo vamos a meter con Alina de momento. Vamos a venir por aquí. Aquí hay dos cajas más. Vamos a recuperar un poquito, un poquito, un poquito. Y vamos a abrir estas dos cajas, perfecto. Así tengo un poco más de fuerza. Me llevo yo esta. Gracias por abrirme la caja, chavalín. Gracias por abrirme la caja. La he reventado. La he reventado. Yo salía corriendo pensando que no, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo, ¿cómo estamos? Ay, por aquí tengo a Rosa. Creo que me ha parecido ver. Que también la he reventado. Espérate, espérate. Espérate que solamente quedamos un Brawl y yo. Solo quedamos un Brawl y yo. No sé dónde está escondido. A ver, me ha parecido ver por aquí. Me ha parecido ver por aquí algo. Vale, ya le he localizado. Ya le he localizado. Vale, es de los que lanzan a distancia. Que me molesta muchísimo. Y le he matado, le he matado. Sí, terminamos este vídeo. Primer puesto. Diez copitas más. Sí, señor. Así es como hay que terminar los vídeos. Quedando en primera posición. Y para que veáis que al final soy una crack. Es que poquito a poquito voy mejorando. Vamos a ver que tengo cositas para recoger. Vamos a aprovechar. Tengo para reclamar esta caja de Brawl. Aquí está con puntitos, ¿vale? Y a las siguientes moneditas. Y vamos a abrirnos estas de aquí. Monedas, fuerza, más fuerza. Nada, lo dicho. No me va a tocar nada chulo, ¿eh? No me va a tocar nada chulo. A ver, son puntos de fuerza que siempre viene bien. Pero yo quiero que me toque algún Brawl nuevo y demás. Pero no, no me va a tocar nada. Bueno, chicos. Pues esto es lo que ha salido en el vídeo. No sé. Contadme vosotros si os habéis comprado o no os habéis comprado este nuevo aspecto de... Vamos a cambiar. Contadme vosotros si os habéis comprado o no os habéis comprado este nuevo aspecto de... De Jessy. Si lo habéis hecho. Si habéis utilizado código Xena en la tienda. Por Dios, ¿eh? Acordaros de apoyar el canal. Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy fuerte. Y hasta luego. Un besito muy fuerte.